Y la ciudad de Yuma invita a los residentes del condado a participar en un taller sobre planes para un distrito innovador en el downtown de la ciudad. Nuestra reportera Miriam Ordoñez nos cuenta. La unión de Brownsfield es un esfuerzo colaborativo entre la ciudad y otras agencias locales. Su objetivo principal es revitalizar parte de la ciudad en algo innovador. Hoy tuvieron una reunión con el público donde mostraron la visión del proyecto. Aproximadamente 107 acres de tierra ubicados al sur del centro de Yuma, conocidos como Old Town South, se transformará en un distrito de uso mixto tanto para estudiantes como para adultos. La gente está emocionada de hacer algo con este área que es un espacio vacío. Lo primero que se construirá es un edificio innovador hub para trabajar y estudiar. Beneficia a todos en el condado de Yuma, especialmente para nuestros estudiantes que están en el área de STEM. Es muy vital en la economía. Con esto en mente, tendremos el crecimiento económico en el condado y necesitamos encenderlo para llegar ahí. Se espera que la inauguración del hub sea a finales del próximo año. A partir de ahí, se agendarán los siguientes planes para el centro en los próximos años. Se espera un espacio activado que ofrezca vivir, trabajar y jugar. Todas las cosas que puedan atraer y mantener a los jóvenes que quieran quedarse aquí y prosperar. La unión también tiene planes de proyecto en San Luis, Arizona. Mañana estarán en el ayuntamiento a las 12 de la tarde para otra reunión con el público. Para Telemundo 3 Noticias, Miriam Ordoñez.